Pa' Reynosa, ahora con Pacari, pa' Don Goyo Estando en aguas calientes, fui a visitar a un amigo Tuve en mis manos un arma, llamada Cuerno de Chivo Sus rafagazos de muerte, no hay nadie que quede vivo Mandante Aguilera, sonriendo, dice a Rodrigo Hoy por ser día de tu santo, será un hermoso motivo Aquí te traigo un regalo, te traje un cuerno de chivo Y en el cañón decorado, las cachas y el llamador Incrustaciones en plata, por todo su alrededor Es el arma que merece, un hombre que es de valor Un arma de colección, por todo muy codiciado En la punta del cañón, también en la sagranada A otro sin comando, a la región de la nada De ese artefacto de muerte, de China no los mandaron Dicen que allá en Zacatecas, mató dieciocho soldados En las manos de un valiente, no hay quien se quede parado Un famoso cuerno de chivo, a cuantos no matarán Es el arma preferida, por todos en Culiacán Si aquí no nos encontramos, ponemos temas a clar Andamos más perdidos que una cuota de machismo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video